Bueno, Clara, en este momento me encuentro al norte de la ciudad de Cali. Le cuento que es una situación aterradora. Escuchamos ambulancias, vemos jóvenes heridos. Estos jóvenes de los llamados parches se están enfrentando, están haciendo trifulcas, rompiendo vidrios, están tirando piedras, todos están armados. Y lo peor de eso, Clara, es la edad de los niños. Son niños entre los 10 y los 14 años de edad. Estamos con el coronel Ramírez, coronel Cuéntenos. Yo soy un socio, es culpa mía que me guste a mí los parches. Y me informe un par de planes en la esquina. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana. En Facebook tengo 1200 tripulantes. Y aunque vestimos muy gómelos y elegantes. Pero ven morir a uno de mis parches. Eso no va a pasar, no, no. Eso no va a pasar, no, no. Ey, 7 PM. Aquí no hay Ferrari ni BMW. Andamos en buseta, carro tú no tienes. No gusta el faranduleo. Tírese pa' que rebote con cualquiera yo peleo. Que soy gómelos, que soy atleta, sí. Yo soy un loro y ando en bicicleta. Centros comerciales, mucho reggaeton y un sonido bien puto pa' escuchar esta canción. Y parchamos en la esquina, nos damos en la cabeza. Pero pa' matar la goma pedimos siete cervezas. Veando a todo el parche, tenemos un aleteo. Que lleguen todos los socios, que yo estoy, que me peleo. Parche, solo habemos 125. No importa, así paramos brinco. Jason, pero hace falta un poco de gente. ¿Estás cagao? Metámonos sin mente. Qué pena, pero a mi parche es bacano. Y yo no le estoy haciendo daño. Mejor disparate con un banano. O córdate la pena en un baño. Tú eres mi socio. Es culpa mía que me guste a mí los parches. Y me informe un par de planes en la esquina. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana. En Facebook tengo 1200 tripulantes. Y aunque vestimos muy gómelos y elegantes. Pero ver morir a uno de mis parches. Eso no va a pasar, no, no. Eso no va a pasar, no, no. Comenzó el tropear. Cuarenta rocas y le pegaron a una mujer. Pero ya no hay nada que hacer. Puñalaron al socio. ¿A quién? A Pinky Lora. Ha sangrado y se murió como a la hora. Nos fuimos pa'l velor y nos emborrachamos. No importa, parcerito, que a ese perro lo matamos. Al otro día el entierro en Siloé. Hicimos como 20 tíos al cielo. Nos reunimos, sacamos conclusión. Con venganza no hay ninguna solución. Al contrario, mucho más tropil. Con ocho socios muertos, parce, yo no sé qué hacer. Mejor sigamos baranduleando. Y en la esquina, con los socios siempre tomando. Esta vida es una sola. Una monótono los parches y dejemos esta joda. A lo bam, bam, bam. Chócalo pa'lante y chócalo pa' atrás. A lo bam, bam, bye. Chócalo, 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 chócalo. Soy mi socio. No es culpa mía que me gusten a mí los parches. Y me informé un par de planes en la esquina. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana. En Facebook tengo 1200 tripulantes. Y aunque vestimos muy con melos y elegantes. Pero ven morir a uno de mis partes. Eso no va a pasar. No, no. Eso no va a pasar, no. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja. Derson y Estubart. Los farandulais. Purple Green. Yeah. Dale. Mira. Un saludo pa' la gente De Siloe, los de Melende Terrón colorado Yeah, y mi gente Yeah, el distrito de Agua Blanca Somos los parches, yo soy tu parche Nosotros somos ustedes Este es el pro de un guy Con DJ Mandingay Veintidós, veintitrés Madre by producer Ja, 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 ja Yeah Y el sonido de Agua Los farandulay Dime ahora los van, van, van Muchachos, actuemos con inteligencia Dejemos la violencia La unión hace la fuerza Vamos pa'lante, la bendición y piensa Oiga mi socio, no tengo culpa que me guste a mí los parches Y me fumo un par de plones Y se me suba a mí toda la adrenalina Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana Mil doscientos tripulantes Y vestimos muy gomilos y elegantes Pero ver morir a uno de mis parches Eso no va' a pasar, no ¡Solta!